hoy desde el campo del discernimiento que te fue dado puedes elegir tienes el poder de elegir de nuevo elegir una nueva comunicación elegir ser multiplicador del amor y no del miedo elegir permitirle a tu ser brillar elegir enfocarte en esa nueva comunicación interna siendo muy consciente de cómo se mueve la mente los pensamientos y el sentir siente profundo eso y este regalo que se te fue dado tan grande de poder discernir debo elegir y tú eliges acepto ser multiplicador del amor y no del miedo y le permito a mi ser brillar enfoca 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 gracias gracias gracias